Historia del Pomerania. El Pomerania, también conocido como Spitz alemán enano, es una raza de perro pequeño originaria de la región de Pomerania, que actualmente se encuentra en la frontera entre Alemania y Polonia. La raza es conocida por su pelaje largo y suave y su apariencia de juguete. El Pomerania se desarrolló a partir de los antiguos perros nórdicos que fueron utilizados para pastorear y cazar. A medida que los perros se fueron adaptando a los climas más fríos, se desarrollaron diferentes variedades de Spitz, incluyendo el Pomerania. Durante el siglo XVIII, el Pomerania se volvió popular entre la nobleza europea. La reina Victoria de Inglaterra era una gran fanática de la raza y ayudó a popularizarla aún más en todo el mundo. A lo largo del siglo XIX, los criadores comenzaron a criar Pomeranies cada vez más pequeños, hasta que la raza alcanzó su tamaño actual. En la década de 1920, el Pomerania se convirtió en una de las razas más populares en los Estados Unidos. La raza ha seguido siendo popular desde entonces, gracias a su pequeño tamaño, su pelaje exuberante y su personalidad amistosa. Hoy en día, el Pomerania es una raza muy querida como animal de compañía, conocida por su inteligencia, su lealtad y su afectuosidad hacia sus dueños.